de brutalidad policial a un agente en Nueva Jersey por la golpiza que le dio a un hombre hasta hacerlo sangrar. Todo ocurrió en un cuarto de hospital, pues la víctima había llegado ahí porque intentó quitarse la vida. Mire usted. Tremenda golpiza le propinó un policía a este hombre indefenso en la cama de un hospital en New Jersey. Vea y escuche la fuerza de las cachetadas que le da. La víctima terminó sangrando y noqueado mientras que riéndose de la situación, el compañero del agente lo grabó todo. El policía que golpeó al hombre es Rubén McCausland. Esto sucedió en marzo del año pasado cuando los oficiales respondieron a una llamada por un intento de suicidio. La víctima estaba en una silla de ruedas en el hospital San Joseph e incluso ahí mismo, tal como muestra este video que presentó la fiscalía, le cayeron a golpes. Después, vinieron las bofetadas en el cuarto del paciente. Y es que antes de los golpes, el hombre le soltó insultos al policía y lo retó a que lo golpeara. Aún así, no se justifica lo que hizo el agente. Cuando se pone ese uniforme por la mañana o empezar su agenda de trabajo, lo primero que tienen que tener la mente es, voy a servir y proteger a la comunidad. El concejal no fue el único indignado al ver parte de los videos que dio a conocer la fiscalía de Nueva Jersey, sino también la comunidad. Mi mamá y mi papá me dieron nunca. Y como un policía. ¡Trube! La víctima demandó por millones a la ciudad por las fracturas y la cirugía, productos del golpe. Si fuera que él lo fuera a pagar, no hay problema. Pero cuando esas demandas vienen, vienen con todo el peso de la ley federal a cobrarnos a nosotros. El oficial McCausland tenía otros antecedentes con la justicia, pues descubrieron que se robaban narcóticos que eran incautados en operativos policíacos. El oficial luego revendía las drogas como marihuana, heroína, cocaína y crack, y lo descubrieron cuando intentó vendérselos a un oficial encubierto. Por ese delito lo sentenciaron ya a más de cinco años en prisión. Y cabe mencionar que la sentencia por el delito de violaciones de derechos civiles por haber golpeado al paciente va a ser el próximo 2 de abril. Omar está luchando entre la vida y la muerte.